Estamos en los minutos previos a alargar este, creo que va a ser exitoso triatlón, ¿eh? Sí, 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 parece que se alinearon los planetas, dijera alguien. La gente está, el clima está, encima está de una manera que para correr está espectacular, está casi fresquito, no hay sol, está nublado, bárbaro. ¿Cuántos tenemos en línea de partida? No llegué a mirar los números finales, pero a ojo de buen cuguero, cerca de 90, pero te estoy mintiendo, porque entre una cosa y la otra, como está encargada otra gente de esa parte, no miré, no lo vi. Y bastantes mujeres veo, bastantes chicas. Sí, ya desde el Alvamos con la prescripción teníamos casi 10 mujeres prescriptas, y me parece que andamos en ese número. Bueno, estamos esperando que lleguen las últimas combis, trasladando a los atletas hasta aquí, para alargar en cualquier momento, ¿no? Calculo que en 5 minutos tenemos que estar largando, viene el viaje ese y largamos. ¿Con qué se larga, con bomba o con balazo? Vos sabés que error del director de deporte, no trajo nada, va a ser a los gritos penados. Un revólver prestado. Ni un silbato traje, ni una vergüenza. Bueno, bueno, bárbaro, igual de cualquier manera se va a proceder a la alargada normal. Ahí está llegando la combi, así que ya alargamos. Ahí viene la última combi, perfecto. Pronto a alargar, entonces, lo que va a ser este séptimo triatlón Ciudad de Salto, en el ámbito de las fiestas patronales. Mientras Coco sigue tomando esas imágenes de la llegada, de la última combi para alargar, estamos con Rubén Echevarne, de la Subcomisión Municipal de Ciclismo, que estás colaborando en lo que es este triatlón de hoy al mediodía aquí en Salto, ¿no? Sí, buenas tardes, Poli. Dando una mano, como siempre, esta vez me tocó dirigir a la parte de ciclismo y pedetrismo. Voy a ir con los punteros manejando la carrera. Todo sobre la costanera. Todo sobre la costanera, dándole una mano al profe para que salga esto lo mejor posible. Creo que lo que he visto de los últimos triatlones es el número más importante de corredores. Así que, bueno, esto le va a dar un marco muy lindo y muy importante. Creo que hoy va a haber muy buenos registros. Se van a encontrar frente a frente los hermanos Pérez en postas. Y así que va a haber unas contrarrelojes espectaculares. O sea, va a haber varias postas, más allá de los que corren individualmente. Exactamente. Aparte de lo que van individual, armamos nosotros dos equipos de postas. Y bueno, y después lo que ustedes ven, hay corredores de Lidka acá que van muy fuertes. O sea, tienen un marco importante. Ya está la largada. Esta tarde ciclismo en la pista de cristal. Ahí vamos a estar. Y anunciando esto. Date vuelta si Coco te filma. Lo que va a ser la segunda vuelta Master Salto 2017 para el fin de semana largo de Carnaval. que va a ser algo espectacular realmente con cuatro etapas, con un prólogo y tres etapas. Exactamente. El prólogo simplemente es una presentación y para terminar de cerrar las inscripciones. Ya tenemos un número de pre-inscriptos muy importante. Estamos esperando la confirmación de un equipo internacional. Y bueno, yo creo que queremos cerrar esta etapa el año con esa carrera. Y bueno, esperemos que salga lo mejor posible como fue la del año pasado que fue la mejor carrera del año que hicimos en Salto. Bueno, se nos puso un poco el viento en contra con el tema de, vos sabés, de la responsabilización, de los premios y demás. Pero bueno, ya estamos casi todo listo. Esperemos recibir y tener el número de gente que necesitamos. Bueno, a trabajar ahora a la mañana, al mediodía y a la tarde. Y hoy tengo hasta la una de la mañana. Bueno, chao. Gracias, Poli.